¡Escafones! ¡Escafones! Me caminas por una ventana En los cielos del sol, en los cielos de la presa mirada En el pecho de los luchos de mis personas miradas No sabéis que soy humano Y no escuchas que gritarme la razón De mi comprensión que es de vos Esto es tu corazón ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Devantarme! ¡Está bien! 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 Y es que ya no quiero enloquecer, ya no voy a marchar atrás en este camino de fe Esta vez lo lograré, esta vez voy a vender Esta vez lo lograré, esta vez lo lograré, esta vez lo lograré Hasta la yercha, solido, mi empolgadrano, la fe hér date de calmesar, no voy a vender Esta vez lo lograré, esta vez lo lograré, esta vez lo lograré Te lo lograré, esta vez lo lograré, esta vez lo lograré Esta vez, esta vez salido, sal arrío las marcas de esta vez Esa es, amigas 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 ¡Gracias!